Hola, loco. ¿Qué haces? ¿Cómo andas, boludo? Escuchame, te quiero contar una cosa, boludo. Me quiero matar. No sabés lo que me pasó. Tirando explosivos para año nuevo, se me explotó un petardo en la mano y tengo las dos manos vendadas, boludo. Y no solo eso. Además, me entró pólvora por un agujero de la bermuda, boludo. Me tuvieron que coser el de abajo. Me quiero matar, boludo. Encima, ando con abstinencia de Manuela porque hace cinco días que estoy en cama, boludo. Y hace un par de días tuve un sueño, boludo. Y como pude, con las vendas, hice lo que pude. ¿Cómo que no entendiste? ¿Que querés te lo cuente de otra manera? Ahora te lo cuento de esta manera. Escuchá, papá. Volvió la tibia villera de la mano de Yo Soy el Mono, papá. Cinco días en cama, desataron esta furia. Tanto me manoseaba, tanto me jugueteaba, y ahora que estaba hecha un matambre, no la podía ni parar. Cinco días en cama, y con el chorico cocido. En el medio de una noche larga, que no saben qué pasó. Mi sueño me despertó, mi sueño me levantó. Y el chorizo ya estaba a punto de chorrear, de gracia y tú. El chorizo ya estaba al palo, y no paraba de largar. Cinco días con abstinencia, no lo pude controlar. Un sueño me despertó, un sueño me levantó. Y el chorizo ya estaba a punto de chorrear, de gracia y tú. El chorizo ya estaba al palo, no paraba de largar. Cinco días con abstinencia, no lo pude controlar. Cinco días con abstinencia, no lo pude controlar. Cinco días en cama, desataron esta coria Tanto me manoseaba, tanto me jugueteaba Y ahora que estaba hecha un matambre, no la podía ni parar Cinco días en mano y con el chorico sido Solo en el medio de una noche larga que no saben que pasó Mi sueño me despertó, mi sueño me levantó Y el chorizo se ataba a punto de chorrear de gracitud El chorizo se ataba al palo y no paraba de largar Cinco días con abstinencia no lo pude controlar Un sueño me despertó, mi sueño me levantó Y el chorizo se ataba a punto de chorrear de gracitud El chorizo se ataba al palo y no paraba de largar Cinco días con abstinencia no lo pude controlar